Muy buenas tardes, lunes 7 de octubre de 2024, fin de semana intenso para Tarazona, donde se han celebrado las fiestas de octubre en honor a Sanatilano con diferentes actos y actividades. Nosotros vamos a abrir esta edición especial para informarles a ustedes de todo lo que ha acontecido a lo largo de estos tres días. Todo para ti y los tuyos. La economía circular sigue manteniendo viva Tarazona. Juntos somos más fuertes. Cree en nosotros, consumen las empresas locales y crece con Tarazona, centro comercial abierto. El viernes se abrían los preliminares con la Feria del Voluntariado, ya en su cuarta edición. Una feria donde las asociaciones e instituciones ocupan parte del paseo con sus puestos para informar al público sobre lo que es ser voluntario y lo necesaria e importante que es esta labor dentro de las mismas. En esta ocasión fueron varias las que se congregaron en esta feria que, como decimos, cumple ya su cuarta edición en Tarazona. A lo largo de la misma, además de informar, hubo música culminando con un desfile de modelos muy especial porque en el mismo desfilan miembros de diversas asociaciones con ropa reciclada del taller de arropados de Caritas de Tarazona. Después del desfile, chocolate para todos. El desfile tuvo lugar en el Salón del Centro de Mayores de Tarazona con la colaboración del Ayuntamiento y allí hablábamos con Lourdes Sánchez, concejala de Asuntos Sociales. Buenas tardes y muy contentos nuevamente. Yo creo que la tienda de arropados, que es dentro de las ferias del voluntariado que hace con Caritas, tiene algo especial. Vienen colaborando nuestra gente que desfila de un montón de asociaciones, Pierres, Atades, Centro Ocupacional, Centro Ambiental Moncayo, muchas de ellas y me dejaré seguramente alguna de las personas que desfila de alguna entidad o algún voluntario. Pero es como siempre el colafón, ¿no? Y después de esto, pues estamos esperando porque nos traen ahora nuestro chocolate para aquellas personas, familiares, amigos y voluntarios, como bien dice la feria, que ya han estado aquí colaborando. Un chocolate, aunque hace calor, pero yo creo que es tradicional ya. Hay veces que viene con una pastita, un barquillo, un bizcocho y yo creo que estamos todos esperando ahora. Y la verdad es que enhorabuena a cada una de esas entidades que hacen ver todo el entramado que tenemos en Tarazona, que es mucho. Que siempre digo que si no se ve parece que no están. Siempre falta alguna, pues porque los voluntarios lo que tienen, ¿no? Las entidades que tienen voluntarios, pues dependen de sus trabajos y de su tiempo libre que puedan estar aquí. Pero yo creo que casi el 95% del entramado de voluntarios y entidades sociales que hay en Tarazona han estado representados en el paseo de la Constitución. Y no puedo decir más que gracias por estar aquí, gracias a Tarazona, porque nos hacen llegar siempre esa parte solidaria que tiene el ciudadano. Y el darle visión a cada una de las entidades que hay, pues cada uno decide, como siempre digo, con su tiempo, sus formas, su cultura o ese entusiasmo que tiene, ¿no? Y apuntarse como voluntario a una de nuestras entidades que yo creo que siempre esa labor, ese granito de arena, nos puede venir muy bien ahora o en un futuro, ¿no? Este año, pues bueno, nos lo pidieron porque siempre cerca del Día de la Salud Mental, que estamos en breves y adelante un poquito, ¿no? Se hace esta Feria del Voluntariado, primero porque en estas fechas tenemos la suerte que nos da un capote de San Miguel y tenemos aún este veranillo de San Miguel y suele hacernos bastante buen tiempo. Y desde que la sacamos a la calle, pues muy bien, ¿no? Nos lo pidieron como el pistoletazo de salida de lo que es la fiesta de San Atilano, yo creo que ha sido un éxito. Y entonces empezamos ya, o sea, en breve empezamos el teatro con Be Vocal, mañana la entrega de peces, San Atilano, Premio Ciudad de la Zona y mi compañero José Antonio Cando seguro que os habrá redactado mucho más las actividades junto con el concierto, ¿no? De mañana por la noche, Autos Locos y me dejaré un montón de actividades segurísimo. Así que sí, es otra forma distinta de empezar nuestras fiestas de San Atilano y yo creo que todo un éxito para que la gente esté en la calle, para que nos veamos y para que luego nuestros locales, nuestros comercios y todo lo que hoy viernes teníamos por aquí, hostelería, hospedaje, pues se llene, ¿no? Yo creo que al final lo que se está consiguiendo es un gran trabajo de toda la gente que está trabajando por ahí y yo creo que, bueno, aquí estamos. Feria de Voluntariado ya llevamos unos cuantos años, os digo que el año que viene el que no haya podido venir que venga porque es muy emotivo y, oye, hay una gran labor y un montón de trabajo, pues hay peluqueros trabajando de voluntarios, hay maquilladores, gente vistiendo a nuestros colaboradores que desfilan y hay que tener un gran valor para desfilar aquí porque nos juntamos, bueno, pues casi unas 300 personas a ver un desfile que se hace con mucho amor pero que no son profesionales, entonces es una gran labor, ¿no? Y bueno, pues enhorabuena a todas las entidades y a todo el entramago de voluntarios que hay en Tarazona. De la Feria del Voluntariado acudimos al Exconvento de San Joaquín, donde se ha reubicado esa expo del Centenario de Fútbol de Tarazona. Allí hablamos con Clemente Zueco, presidente de esta asociación. Cuando nos planteamos un poco el realizar esta exposición, ya lo habíamos diseñado en dos fases, una que fue en abril, entre marzo y abril, que la verdad es que tuvimos cerca de mil visitantes, que para nosotros es todo un éxito, y complementar con una en octubre-noviembre, pues para completarla un poco, porque sabíamos que nos íbamos a encontrar muchas sorpresas, que la gente iba a querer participar y así ha sido. Entonces, bueno, tenemos una segunda exposición en la que completamos con un gran mural, en el que están partícipes todos los jugadores, todos los presidentes y todos los entrenadores que ha habido en el fútbol en Tarazona. También completamos con un espacio dedicado al fútbol base, en el que hemos colgado más de 300 fotos y estoy seguro de que mucha gente se va a ver muy identificada. Pues podremos disfrutarla hasta el día 3 de noviembre, en los viernes, sábados y domingos, en horario de 6 a 8, y por las mañanas, sábados y domingos, de 11 a 2. Y terminaban estos preliminares con llenazo en el Teatro Bellas Artes. Una increíble aceptación y llenazo total en el Bellas Artes para recibir el último espectáculo del grupo aragonés B Vocal de Estalenshow. Cerraban esta jornada que abría estas fiestas de otoño en Tarazona. A lo largo del mismo, el público disfrutó de tres ingredientes infalibles que convirtieron cada momento en una experiencia inolvidable. La música, la voz y el humor. Una fórmula mágica perfectamente mezclada, agitada y servida en una desternillante puesta en escena. En estos tiempos en los que necesitamos reír, Fermín Polo, Carlos Marco, Augusto González, Juan Luis García y Carlos Valledor, dan un giro a nuestra realidad para olvidar problemas e imaginar. Personas y personajes disparatados que son capaces de fascinar con sus voces a capela increíbles momentos que mezclan todos los géneros musicales imaginables. Un show que talentos destalentados tan locamente divertido que a las voces parecía un cómic maravillosamente descontrolado. Destalenshow, un espectáculo perfecto para evadirte de la rutina y entrar en esta sana locura artística con la que B Vocal hizo gozar al público turiasonense. ¡Gracias! 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 estarán a la venta si este día lo que pasa que bueno no lo sé hoy yo sé que alguna panadería hoy cerraba se cogía en fiesta que también merecen celebrar el día de sanatilano y bueno sino las que hayan seguro que lo pueden conseguir muchísimas gracias a las dos y seguimos con las fiestas de sanatilano de octubre que también hay muchísimas actividades todavía por vivir gracias a las dos gracias como te llamas mira pues estamos viendo a una de las peques que ha pescado hoy en tarazona que has pescado zaira un pez y por qué tienes ese pez ahí que es hoy hoy es san a ti sanatilano y están repartiendo peces muy ricos de dulce que tal está el pez zaira bien ya lo habías probado otros años primer año que te comes un pez de sanatilano te van a llevar ahora a los hinchables pues venga a los hinchables que llevamos tarde una mañana en la que estuvieron también presentes la asociación de encajeras de tarazona con demostración de sus trabajos y labores a lo largo del paseo además se pudo disfrutar de una colección de fotografías antiguas de tarazona donde se reflejaba como eran estas fiestas años atrás a continuación en la catedral de tarazona tuvo lugar la santa misa en honor a sanatilano oficiada por monseñor don vicente rebollo obispo de la diócesis con intervención de la coral turia sonense y la asistencia del alcalde de tarazona y miembros de la corporación municipal a las 12 del mediodía se procedía a la entrega del premio ciudad de tarazona que este año ha recaído en el club excursionista moncayo un club que este año precisamente cumple sus bodas de oro 50 años de hazañas e historias que han traspasado las barreras siempre con el nombre de tarazona impreso un acto emotivo que además coincidía con otro galardón que este centro ha recibido en estos días la insignia de oro del club de alpinistas al salón de plenos acudían varios de sus miembros para compartir este galardón así como otras personas que quisieron vivir este momento al acto protocolario que comenzaba con la lectura de la señora secretaria del ayuntamiento de tarazona asistieron tono jaray alcalde de tarazona ana calvo conceja la delegada de cultura y educación y todos los miembros de la corporación municipal además del presidente de la comarca jacob ramírez don vicente rebollo obispo de la diócesis y el capitán de la guardia civil de tarazona asimismo también asistía el alcalde de la localidad hermanada de ortez el club estuvo representado en todo momento por su actual presidente juan san vicente segunda generación de este centro tras las intervenciones y las palabras de ana calvo y tono jaray se hacía la entrega del galardón para concluir el acto con las palabras de juan san vicente que se mostró agradecido y emocionado en todo momento para finalizar foto protocolaria y después de familia y culminaban con el colofón de la intervención de las escuelas municipales de jota de tarazona en la puerta del ayuntamiento estamos muy contentos porque bueno celebramos hoy el día del patrón de tarazona y también la entrega del premio cia de tarazona en este caso al centro excursionista moncayo que además celebra su 50 aniversario también le hemos felicitado porque pertenecen a la federación aragonesa de montaña y también ellos les van a galardonar con su insignia de oro por este 50 aniversario la verdad que es un motivo importante el hecho de que un club como como este local y con un deporte que a lo mejor no es tan mayoritario como otros pues haya cumplido sus 50 años esperamos que sigan cumpliendo muchos más que sigan disfrutando de nuestro moncayo de las montañas de alrededor de tarazona y todas las montañas que se aventuren a escalar y les animamos lo dicho a que sigan participando de la escalada de la montaña y que sigan realizando actividades como las que realizan aquí en tarazona y también nos acompaña el alcalde de ortec ciudad hermanada con tarazona que la verdad que tenemos muy buena relación con ellos y tanto en las fiestas patronales como en estas fiestas del patrón de tarazona se han acercado a visitarnos y por supuesto les invitamos a que participen en todos los actos que tenemos programados en la ciudad a esas escuelas municipales de jota van a hacer una una demostración de su arte de todo lo que llevan ensayando y trabajando durante el curso y esperemos poder disfrutarlo todos 37 años desde 1987 al final lo que pretendemos es reconocer la actividad de asociaciones de entidades que trabajan por toda la zona y en este año el centro excursionista moncayo que además hace 50 años pues yo creo que es un gran merecedor de este de este reconocimiento además bueno me han llevado también que han recibido la medalla de oro de la federación aragonesa de montañismo así que bueno es un año fantástico que imagino que para ellos también seguro que sí si algo tienen los escaladores que tienen mucha resistencia por tanto con seguridad que van a estar muchos años más haciendo algo por tal a zona y por el deporte y el año pasado fueron algo más largas porque caía en jueves pero bueno al final es parte de la actividad de la ciudad y yo creo que es importante seguir manteniéndola gratificación felicidad y nervios y orgullo también no pues por el reconocimiento del trabajo de trabajo hecho de muchos trabajo de muchos de mucho tiempo nosotros nos llevamos en la junta directiva hemos cambiado recientemente toda entera hace casi entera dos años como si dijéramos el verano pasado el año pasado y ha habido gente la anterior estuvo como 30 años o treinta y pico años siendo casi la misma junta directiva entonces pues aguantar todo esto tiene mucho mérito y nosotros estamos continuando a la estela y no dejando morir pero bueno no sólo eso porque realmente estamos contentísimos porque el y nada mismo que está adquiriendo ahora mismo el club con todo el calendario de actividades que está teniendo es que yo creo que no había tenido nunca y continuar continuar con la cantera y que sean muchos años más de la operación aragonesa de montañismo todos los años en su cena de la montaña da algún galardón pero este año especialmente a los clubes que hacemos aniversario pues nos comunicó el presidente el otro día la federación aragonesa que nos daban el premio insignia de oro y la verdad sorprendidos pero halagados por supuesto sí Ah ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Te aconsejaremos y daremos forma a tus outfits! Estamos en calle Marrodán 19, Tarazona. Lola Boutique. ¡Te encantará! En la tarde del sábado la protagonista fue la música. La primera cita musical tenía lugar en el patio renacentista del Palacio de Guarás a las 8 de la tarde, donde el público asistente pudo disfrutar de la Brass Band Towsynchro con un repertorio de música americana de gran calidad, una banda que además llegaba desde una localidad vecina de la ciudad de Hortez, con asistencia del alcalde de Tarazona y también del alcalde de Hortez, localidad francesa hermanada con Tarazona. A las 10 de la noche el punto final a esta jornada lo ponía el gran concierto de música ochentera que reunió a público de todas las edades y que dio un repaso por diferentes décadas desde los 80, a cargo de diferentes grupos y DJs y de la actuación de la cantante Vicky Navarro, finalizando a altas horas de la madrugada en el parking de la catedral. Pero a vuestro lado. Ayúdame, te había ayudado. Ayúdame, te había ayudado. Ayúdame, te había ayudado, que hoy he soñado en otra vida y en otro mundo. El domingo se despedía de estas fiestas de octubre de otoño de Tarazona en honor a Sanatilano, a su patrón, con la segunda edición de Autos Locos, el bolsín taurino y, como no, los deportes del fin de semana. La carrera más loca y atrevida llegaba a Tarazona en su segunda edición. Diez vehículos de lo más original competían en esta edición de Autos Locos. Al final hubo de todo velocidad, ingenio e incluso algún pequeño siniestro, pero sobre todo diversión. Y es que una imagen vale más que mil palabras. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Nos llamábamos Los Valdetrueno y, bueno, la temática de nuestro coche era que queríamos hacer algo que estuviera relacionado con Tarazona. Ya lo hicimos el año pasado y este año pensamos que era muy buena idea hacer un coche que estuviera formado por los gigantes, que son como una parte bastante representativa de las fiestas de nuestra ciudad y nosotros ir de cabezudos. Entonces, nos hemos pasado muchas semanas intentando representar, reproducir los cabezudos y los gigantes de Tarazona y, bueno, el resultado ha sido quedar segundos. Ya hemos montado solo tres personas, pero en total hemos participado en la construcción del coche unas nueve personas. El año pasado participamos, no éramos exactamente los mismos, hicimos un coche que era la plaza de Toros vieja de Tarazona con espuma y éramos, yo creo que ocho personas o así también. Tenemos, para el año que viene tenemos un par de ideas, pero bueno, tenemos que discutir a ver cuál es la que decidimos. Seguro que sí. Por lo menos la estructura del coche ya la tenemos montada, así que nos dedicaremos a la creatividad. Por la tarde, segundo bolsín taurino, ciudad de Tarazona, organizado por la Peña Taurina Moncayo, con la colaboración del excelentísimo Ayuntamiento de Tarazona. El festejo se celebró en modalidad de clase práctica, actuando cinco jóvenes novilleros pertenecientes a distintas escuelas taurinas, venidas desde Vila Francia, de Xirac, Portugal, de Valencia, Guadalajara, Huesca y Zaragoza, y que se enfrentaron a novillos de las ganaderías de Alberto Álvarez y los Cerezos, con los cuales demostraron sus capacidades y su arte delante de un numeroso público asistente. Destacar sobre todo la actuación del novillero portugués Joao Fernández, que consiguió cortar una oreja, y como triunfador del certamen novilleril, se proclamó el novillero zaragozano Miguel Rémiro, perteneciente a la Escuela Taurina Mar de Nubes de Zaragoza, cortando un total de dos orejas al último novillo de la tarde. Continuamos en Tarazona Noticias, continuamos con toda la actualidad en estos momentos deportiva. Vamos a hablar del fin de semana, de lo que ha tenido lugar para nuestros máximos representantes turiasonenses, con la cara y la cruz. La cara la pone Balonmano Tarazona y la cruz, la Sociedad Deportiva Tarazona, más bien por el cruel final que tuvo el equipo de Juanma Barrero, que cayó derrotado, además, en el último suspiro del partido en el campo del líder ante la cultural y deportiva leonesa. E incluso me lograba la Sociedad Deportiva Tarazona adelantarse en el marcador, gracias a un tanto de Adri Fuentes en el minuto 22. Eso sí, incluso el atacante del conjunto turiasonense tuvo el segundo, con un remate unos minutos después que se marchaba fuera por poco. La cultural y deportiva leonesa marcaba gol antes del descanso, concretamente gol de Manu Justo en el minuto 40, que hacía que el duelo se fuese al descanso con empate en el marcador. Y como decimos, llegó el jarro de agua fría, llegó la crueldad para una Sociedad Deportiva Tarazona que disputó una segunda parte muy igualada, pero la cultural y deportiva leonesa se llevaba la victoria con un tanto en el minuto 95. Un tanto que suponía, como decimos, un auténtico jarro de agua fría para la Sociedad Deportiva Tarazona que había luchado hasta el final. Sin embargo, después de un barullo dentro del área, los jugadores de la cultural y deportiva leonesa reclamaban penalti, pues se cazaba uno de sus jugadores el balón dentro del área y acababa anotando, en este caso por arriba, superando a Diego Foli. Vamos a escuchar las palabras de Juanma Barrero al finalizar este partido. Bueno, hemos hecho creo que un gran partido. Cada uno con un estilo diferente, obviamente, cada equipo con un estilo, pero creo que en los dos equipos pues se ha visto un buen fútbol por parte de ellos con balón, nosotros por momentos también, hemos defendido muy bien, creo, y bueno, me voy contento, me voy contento porque al final veníamos a competir, queríamos hacer un buen partido, lo hemos hecho, y después, bueno, pues en el partido han pasado muchas cosas, creo que hemos arrancado muy bien, creándole mucho peligro con la fuerza que tiene Adri en las contras, estaba creando bastante desasosiego, ¿no?, a Quique Fornos y a Satrustegui, defendiendo bastante bien, pausando mucho el juego de la cultural para que fuese muy lento y en esa lentitud, pues nosotros poder situarnos bien en el área para defender bien los centros y bueno, pues hemos, fruto de una contra de Adri, pues ha venido el gol, nos hemos puesto por delante, a partir de ahí, bueno, pues la maquinaria de la cultura ha empezado a engrasar un poco más, a aislar más rápido, más tal, han empezado a llegar centros muy peligrosos y justo cuando lo estábamos corrigiendo, metiendo un centrocampista más, a Manu Rico, que lo hemos tenido de media punta, lo hemos hundido de centrocampista para estirar más a esos, a los extremos y que fuesen los, Manu Rico y Yannick fuesen los que tapasen a la gente que mete por dentro la cultu, ha venido el gol suyo. Bueno, hemos insistido en la idea porque creía que, bueno, era importante llegar vivo al descanso, en empate y lo hemos conseguido, hemos pasado ahí un rato jodido, al final, si quieres sacar algo de estos ciclos, tienes que saber sufrir el rato y el arreón de ellos, ¿no? Hemos escuchado la valoración del míster y también contamos con protagonista en Zona Mixta. Las palabras de Adrián Fuentes, que marcaba su primer tanto con la Sociedad Deportiva Tarazona, que valoraba así lo realizado por el equipo. Bueno, pues la verdad que, como tú dices, ha sido mucho tiempo y, sinceramente, volver a recobrar esa sensación es difícil de explicar. Al final, un delantero vive de los goles. Es cierto que el año pasado apenas vi puerta, apenas tuve minutos. Y, bueno, lo importante es que he tenido la suerte de volver a reencontrarme con el gol. Y, bueno, esperemos que sea el primero de muchos. Como bien dice el míster, apenas tuvimos dos días de recuperación, en los cuales el partido contra el Real Unión, las condiciones, más allá de no tener descanso, tampoco fueron las mejores. Campo encharcado, campo pesado, que provoca que las piernas tengas más fatiga, más pesadez. Y es cierto que al tener poco tiempo de recuperación, un viaje de casi cuatro horas y media o cinco, y jugar hoy aquí contra un equipo que sabíamos que iba a tener la posesión prácticamente del partido y nos iba a exigir físicamente, pues se nota. La verdad es que se nota. Pues la verdad que estoy muy contento en todos los aspectos. Me han recibido muy bien los compañeros, la directiva, el club. Luego la gente del pueblo es muy amable, es gente humilde, es gente currante. Y es cierto que yo tenía la visión de otra cosa, como tú dices, de unir de otros sitios. Sabía dónde venía también. Y la verdad es que ha sido como un golpe en los ojos. Y estoy disfrutando mucho en todos los aspectos. Después de este resultado, de esta derrota ante el líder, ante la cultural y deportiva leonesa, donde, como decimos, la Sociedad Deportiva Tarazona compitió a las mil maravillas, el equipo es décimo tercer clasificado con ocho puntos frente a los diecinueve ya de la cultural y deportiva leonesa, líder absoluto. El próximo partido para el conjunto turiasonense será el día 13, concretamente el domingo a las 12 de la mañana en el Municipal de Tarazona con el Sociedad Deportiva Tarazona, Sestao River. La cara del fin de semana la pone el equipo de Óscar Mojer, que consiguió la victoria 28-19 ante Balonmano Loyola en el Polideportivo Municipal de Tarazona. De esta forma, Balonmano Tarazona es tercer clasificado. Son cinco puntos los que suma hasta el momento con dos victorias y un empate. Mismos números que el Betia a Ana y Tasuna. Solo por delante de Balonmano Tarazona, Balonmano Zaragoza, que suma seis unidades y también Club Balonmano Romo, con un pleno de victorias. El próximo partido para los de Óscar Mojer será, en este caso, en sábado desde las 12 de la mañana ante Tolosa Escubaloya, fuera de casa. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Nos despedimos y les volvemos a emplazar esta noche a las 9 de la segunda edición y mañana a esta misma hora. Será aquí en Antenaragón, Tarazona Noticias. Seguimos viendo esas imágenes que han sido las protagonistas de estas fiestas de Sanatilano de otoño en Tarazona, porque, como hemos dicho antes, una imagen vale más que mil palabras. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!